Cientos de dominicanos viajaron a Washington lleno de entusiasmo y a ritmo del eslogan de campaña Es para allá que vamos, para participar en la juramentación de Adriano Espaillat como congresista de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primero dominicano en lograrlo. La juramentación estuvo a cargo del juez federal de origen dominicano, Rolando Acosta. Yo, Adriano de Jesús Espaillat, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will faithfully discharge the duties of the office member of the United States House of Representatives. So help me God. Yes! Y luego de su juramentación, Adriano conversó con la prensa acerca de su plan de trabajo en favor de los inmigrantes y de conservar el Obamacare. Bueno, aquí estamos luchando primero para asegurar que cerca de un millón de jóvenes que fueron participantes del programa DACA, que voluntariamente se inscribieron en ese programa, que esa información sensitiva, personal, no sea compartida con las agencias de la ley para que ellos no se vean en posibilidades o problemas de alguna posible deportación. Queremos que el gobierno pueda honrar ese acuerdo que hizo con esos jóvenes, que son más de un millón de ellos. También, naturalmente, la administración nueva de Trump está tratando y el Congreso Republicano de desmantelar lo que es el Affordable Care Act, el Obamacare, que yo entiendo que tiene cláusulas importantes que debemos de preservar, por ejemplo, con una cláusula que asegura que una persona, aunque tenga alguna condición de enfermedad diabética o cardiovascular, puede tener acceso a un seguro de salud. Que nuestros hijos, hasta los 27 años, puedan estar, si son dependientes nuestros, en ese programa de salud para que tengan cobertura de cuidado de salud. Eso es un tema importante. Vivienda sigue siendo algo importante. El presidente electo Trump dice que va a invertir en infraestructura. La infraestructura no solo son túneles y puentes y carreteras, también en la vivienda pública. Toda la infraestructura de la vivienda pública que está delapidada, que está en pobres condiciones, que necesita 17 millones de dólares para resolver su problema de infraestructura. De cambios de arreglos capitales a las calderas, a los techos, a las azoteas alrededor del edificio, los ladrillos, la caldera, etc. Entonces, nosotros queremos que la ciudad reciba los fondos capitales que Washington tiene en los bolsillos muy profundos y puede otorgarle. Por eso vamos a estar aquí luchando para ello. Adriano Espaillata tiene 61 años, llegó como inmigrante a los Estados Unidos, hasta que logró legalizar su estatus. Inició su carrera en la administración pública en el año 1996 en la legislatura estatal de Nueva York. Es el primer dominicano en lograr convertirse en congresista de los Estados Unidos. Desde Washington, Rafael Díaz les informó.